¿Y quién sabe de eso y tiene autoridad para hablar después de tantos años de administrar los servicios en el área de cataratas? Es Alcides Capra, gerente general de Iguazú, Argentina. Alcides, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Mario? Buen día. Bueno, yo no lo escucho. Me parece que hay adjetivos de más ahí, pero bueno. No, por favor. Señor, yo creo que esta alianza público-privada de capitales misioneros con el Estado Nacional en parques nacionales y en cataratas ha dado como resultado este desarrollo increíble que ha tenido el área de cataratas. ¿Por qué digo y destaco capitales misioneros? Porque la empresa que explota los servicios en el área de cataratas es de capitales misioneros 100%. Y siempre ha tratado de ir un paso más adelante. En los pliegos de bases y condiciones dice que hay que tener trenes con gas licuado de petróleo o de gas para reducir el impacto. Y ustedes fueron mucho más allá y trajeron trenes eléctricos. Bueno, y así podríamos enumerar un montón de obras que estuvieron fuera del pliego original, pero que siempre pensando en la localía y en mejorar la calidad del destino, ustedes siempre estuvieron un paso más adelante. Certificando calidad con normas ISO 2001. Bueno, trabajando en todos los aspectos para que quienes visiten Misiones se vayan contentos. Porque son una empresa identificada con el destino y con nuestra provincia fundamentalmente. Aparte, todo lo que gana la empresa lo terminan volcando en Misiones. ¿A dónde lo van a poner? Bueno, es bueno lo que resaltar realmente. Hay muchas cosas que no trascienden y por ahí uno lo dice. Nuestro principal objetivo es mejorar la calidad de la visita. O sea, si el turista se va bien, obviamente que ese turista no solo va a volver, sino que va a difundir lo que es el destino. Y obviamente que esto repercute en beneficio de toda la comunidad. Y obviamente que el objetivo de la empresa es, bien lo decías vos, Capitales Misiones, no te digo más, hay socios que si bien son minoritarios, pero que son de acá, de Puerto Iguazú, y nos hace bien estar todos los días, digamos, puesto en lo que te decía al principio, en mejorar la calidad de la visita. ¿Quiénes son los socios de Iguazú, Capra? Bueno, está la gente de Mercotrade, está la gente de... Mercotrade es Jalaf y familia, digamos. Sí, Jalaf, familia, Goyacilva. También está Santa Cruz. La familia Santa Cruz, otra familia tradicional acá de Puerto Iguazú, propietaria del Hotel Latino, entre otras cosas. Sí, así es. Pero bueno, quiero decir que en definitiva todo esto que nació allá por el año 1995, cuando se llamó la licitación, es cierto, bueno, gracias a Dios fue una realidad, una realidad que se terminó de concretar en el año 2001, a fines del 2001, y bueno, desde ahí en más, obviamente que la inversión que continuó haciendo la empresa, vuelvo a decir, es con un solo objetivo, ¿no? Mejorar la calidad de la visita. Y obviamente que esto no termina aquí, sino que, bueno, hay varios proyectos presentados al directorio de parques nacionales que, sin lugar a dudas, los que se han aprobado, será con ese objetivo. Bueno. Bueno, hablemos ahora de las expectativas del fin de semana largo, de este primer fin de semana largo puente, y por antecedentes, y por características de años anteriores, ¿los fines de semana largo mueven algo en el destino? Sí, Mario, siempre movieron, es cierto. Obviamente que no nos olvidemos que este puente repercute, y es un día, no es un feriado nacional, sino un no laborable, ¿no? Pero repercute en el turismo nacional, por supuesto. Obviamente, las expectativas que nosotros tenemos es de un fin de semana largo nacional. Creemos que entre viernes, tenemos sábado, tenemos domingo, tenemos lunes, y obviamente que termina el día martes, primero de mayo, creemos que en esos cuatro días, o cinco días, tomando desde el viernes, 20.000 personas estarán por el destino, ¿no? Y es un buen número, 20.000 personas, porque a los números que tenemos hoy, por ejemplo, ayer, entraron 2.300 personas a Catarata, ¿no? Entonces... Mirá, Mario, te digo, sinceramente, es lo normal que se espera para esta fecha, lo importante de todo esto, que año tras año, paulatinamente, sigue creciendo la llegada de turistas al destino. Y obviamente que la difusión que uno le da en todo el mundo, hace que, bueno, que los resultados estén más a la vista. En lo que vamos del año, hay un 8%, casi casi, de crecimiento. Así que, bueno... ¿De crecimiento sobre qué fecha, Alcide, sobre el año anterior? No, no, si tomamos al cierre del día de ayer. El 25 de abril, con el cierre del 25 de abril del año pasado, hay 40.000 personas más, ¿cierto? Y no nos olvidemos que la media mundial de crecimiento de turismo es entre un 4 y un 5%. Esos son datos concretos de la Organización Mundial de Turismo, ¿no? Claro. Pero digo, con el mejor año que ha tenido el Parque Nacional, que creo que fue el 2012, ¿no? No, 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 el mejor año terminó siendo el año pasado. No, bueno, está bien. Pero digo, el mejor año en la cantidad de visitación de todo el año fue el año pasado. Claro, el año pasado se la tiene en todos los récords. Ah, mirá vos. Entonces, ¿este año puede llegar a superar al año pasado o no? Sí, por eso te vuelvo a decir, estamos un 8% arriba. Obviamente que después empiezan a venir los meses de turismo extranjeros, ¿cierto? Y cosas, esas cosas. Y bueno, uno ahí tiene que empezar a... Estoy mirando los datos, hablando con vos y mirando los datos, ¿no? Pero quería decirte para tu tranquilidad que en el 2012 tuvimos 1.349.000 turistas y el año pasado superamos 1.400.000, 1.426.000. ¿Y este año podemos llegar al millón y medio? Y bueno, ojalá sea así, ¿no? Si estamos hablando de un 8%, obviamente que sí, que vamos a llegar al millón y medio, pero bueno, se tendría que estar consolidando este crecimiento. Alcides, vos me decís que para este fin de semana largo se esperan 20.000 personas, más o menos es el número. ¿Eso es entre sábado y martes inclusive? Sí, nosotros ya empezamos a contar de él, pero el viernes no llega, gente. No te olvides que también hay un factor que hay menos vuelos que los normales. No, ahí ese va a ser un... Sí, pero uno tiene que ser optimista en este sentido. Esto va a mejorar el aeropuerto y con esto te va a ampliar las posibilidades de llegada de más turistas, porque se van a ampliar los vuelos, va a haber mayor cantidad de vuelos. Así que un mes tampoco... Es un mes y un mes en temporada baja creo que tampoco afecta mucho la cantidad de gente que llega, ¿no? Sí, yo no quiero ser pesimista, pero las autoridades de Argentina fueron a pedirle a los hermanos brasileños 72 días por la duda que podamos llegar a operar del otro lado por si no se terminaban las obras. Gracias, espero que al menos para julio, porque junio también sigue siendo un mes de baja, ¿no? Espero que para julio tengamos la obra terminada. Creo que todos entendemos este costo-beneficio, ¿no? Por un lado no tener el aeropuerto, por el otro después tener un aeropuerto moderno con capacidad de 5 aeronaves o 7 aeronaves operando en forma simultánea, eso es muy bueno para el destino. Sí, por eso uno tiene que ver lo positivo, ¿cierto? Y bueno, esperemos que cumplan con el plazo y si se tiene que extender que sea lo menos días posible, pero ahora ya está, ahora empezó, ¿cierto? Ahora no podemos hacer más nada. No, no, hay que acompañarlos y si nos piden una mano ayudarlos también. Pero por supuesto, pero por supuesto. Bueno, Capra, te agradezco mucho el contacto, hablamos el miércoles, a ver una evaluación de cómo fue el movimiento turístico en Cataratas, ¿eh? Fuerte abrazo. Ok, que tengamos un día.